Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Ya lo saluda Karina Galvez. La educación intercultural le da un enfoque holístico con carácter inclusivo, donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural. Para lograr una educación integral es indispensable tratar de erradicar elementos que dificultan la convivencia entre culturas, como son la discriminación, la exclusión, el racismo. Para saber más sobre este tema hemos invitado a Jorge Albuja Tutibén. Él es educador cultural y es el director del MUDIC, que es el Museo de la Diversidad Cultural del Colegio Americano de Guayaquil. Jorge nos estará hablando sobre esta educación intercultural. Jorge, bienvenido a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Bueno, MUDIC es un nombre casi desconocido, una palabra no muy escuchada y tampoco escuchada en diferentes partes del mundo. Y es porque el MUDIC nace justamente aquí en Guayaquil. Así es. Nace en un colegio del norte de la ciudad que tiene más de 70 años brindando educación a diferentes partes del país. Pero en este caso en Guayaquil es un colegio histórico, como es el Colegio Americano de Guayaquil, que tiene estudiantes de muchas partes del mundo, que están ahí viviendo su vida de jóvenes, pero con muchas cosas para compartir. En 1942 llega el Colegio Americano a Guayaquil. Y aparte de eso, ¿hay colegio americano en dónde más, en Ecuador? Hay en Quito y también en la ciudad de Cuenca. Quito, Cuenca y Guayaquil. Y este MUDIC, ¿cuándo se crea? Bueno, el MUDIC nace en el 2012 como una iniciativa que en primera instancia no se pensaba como un museo, sino como un club de patrimonio cultural. Pero hecho por los alumnos, coordinados. Exactamente, por estudiantes. Los chicos me motivaron a pensar en una iniciativa que estuviese vinculada a los saberes no formales, es decir, a las cosas que aprendemos en casa, con nuestros abuelos y padres. Ahora, espera, vamos a regresar. Dices los chicos, estamos 2017. Sí. Eso fue hecho en el 2012, que tú lo creas junto con tus alumnos, y tú tienes 25 años. O sea que tenías 20 años y los chicos. Y los chicos que ya no son tan chicos. Y los chicos de MUDIC. Que hoy están terminando su año de sexto curso y que han visto en estos seis años crecer el proyecto con la comunidad educativa. Bueno, el MUDIC es una experiencia, un experimento social, cultural, que nace como necesidad que el currículo educativo no ofrece. Tenemos historia, tenemos geografía, pero los chicos me decían, sí, soy ecuatoriano, pero tengo raíces japonesas, chinas, coreanas, colombianas. Y también necesito que mis compañeros conozcan esa parte de mí, que muchas veces no forma parte de la educación formal. Así que a partir de eso justamente nace el MUDIC, como una experiencia de la educación no formal. Interesantísimo. O sea que es un aporte de los estudiantes, de los profesores, de los padres. Digamos que es un aporte transversal, intergeneracional. Es decir, todos trabajamos en el MUDIC. Profesores interesados, padres de los estudiantes que están vinculados, autoridades y hoy en día también personas externas al colegio. Te podría decir que el MUDIC viene a ser un pilar importante de la educación dentro del colegio americano. Es interesante que desde Guayaquil se irradia esta idea de un museo intercultural y más que nada que es único en el mundo en el sentido de que tengo entendido que hay museos en otros colegios, pero no una cosa así como lo del MUDIC. Si pensamos en la historia de los museos educativos, museos escolares en el Ecuador y en el caso de Guayaquil, han habido muy pocos museos escolares. Muchos están cerrados ya. Así que el MUDIC nace como una nueva tendencia de museo escolar que trabaja el tema de diversidad cultural. ¿Por qué no decirle museo intercultural? Primero porque el MUDIC pretende llegar a la interculturalidad a través de diferentes actividades. Por ejemplo, te pongo un caso de cómo trabajamos con el MUDIC. Los chicos proponen temas, armamos talleres y ahí nacen las colecciones para el museo. Evidentemente viene la muestra, lo que trabajamos con la comunidad. Esa llamada experiencia significativa. No solamente voy para ver un cartel o un objeto, voy para aprender y para compartir después lo que yo reconozco en ese espacio. Interesantísimo. ¿Sabes qué? En las escuelas en Estados Unidos regularmente hay lo que se llama el sharing day. Entonces es el día para compartir. Entonces cada alumno lleva algo de compartir. En el caso del MUDIC, acá en el CAG, en el Colegio Americano de Guayaquil, ese compartir para ese museo particular es más bien el compartir sobre la cultura o la historia de tus ancestros, de tu familia y de nosotros mismos. Y esos ancestros, dependiendo de dónde son los estudiantes, pueden ser tremendamente variados. Total. Guayaquil es una ciudad de migrantes y por tanto el americano es un reflejo de esa diversidad que todavía no es tomada en cuenta por diferentes entidades públicas. Podemos decir entonces que el MUDIC viene a ser un elemento que espera replicarse en otros centros educativos, sean públicos y privados. Hay una entidad internacional que se llama el ICOM, el International Council of Museums, el Consejo Internacional de Museos. El MUDIC tiene el aval del ICOM, ¿cierto? Sí, hemos estado avalados en el 2012. O sea que básicamente desde que empezaron ya empezaron por la puerta grande. Como una propuesta innovadora de educación internacional, porque trabajar el tema de ciudadanía global es un elemento importante en el MUDIC. O sea, la libre movilización, los derechos culturales y la reafirmación de la identidad son elementos que están dentro de este proceso de trabajo. El ICOM es una entidad que tiene más de 60 años intentando agrupar museos de todo el mundo para compartir experiencias. Así como educador, en mi caso, y como un proyecto que nace en un colegio, es un referente importante para la educación intercultural y para los museos de todo el mundo. Interesantísimo, porque solamente cuando conocemos y entendemos a la gente, entonces logramos respetarlos. Total. Yo no estoy de acuerdo con la palabra tolerancia. Porque es decir, sé que existes. Te aguanto. Te aguanto, ¿no? Yo pienso más bien que la palabra debería ser interculturalidad y cooperación. Es decir, aprendo de ti, aprendo por lo que eres, no por cómo te ves. Jorge, mencionabas hace un ratito que no te gusta la palabra tolerancia porque implica aguante, pero no implica conocer de ti, respetarte, estimarte y querer que tú conozcas de mí y me respetes y me estimes. El museo en sí, entonces, si alguien toca la puerta del Colegio Americano de Guayaquil y dice, quiero ver el Moodyck, no es que precisamente hay un espacio físico, sino más bien son instalaciones tal vez. Así es. El museo, bueno, no es un espacio físico, pero es una herramienta educativa que se acopla específicamente a lo que los chicos quieren. Queremos hacer tal cosa, queremos invitar a tales personas y en base a eso se trabaja las diferentes actividades e iniciativas. Ahora, estos talleres que tal vez traen los diferentes expositores, ¿en qué consisten? Bueno, hemos trabajado los dos últimos años en un programa que ha sido bastante importante para el colegio, que se llama el programa de Lenguas Vivas. Lenguas Vivas del CAG es una iniciativa que nace de estudiantes extranjeros por compartir a través de talleres sus lenguas nativas. Los chicos preparan los talleres, reciben atención pedagógica para armar los programas educativos y lo más chévere ha sido que padres de familia y profesores son sus estudiantes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque en realidad es que hay cosas que si nosotros nacemos en una familia de una cierta etnia, nos parece normal y regular cosas que tal vez a otras personas les parezca totalmente extraño. Así es. De hecho, hoy tenemos demasiada información en las redes, pero a veces nos pasamos una página en cinco segundos. En realidad no tragamos la información, la masticamos y la escupimos. Por tanto, lo que se aprende muchas veces no es aprender. Tú receptas e inmediatamente cambias la información. Yo puedo decir que conozco 100 países. No. Yo sé que existen 100 países. Claro. O tal vez pasaste por ahí o tomaste un tour de 30 países en 21 días y no conociste nada. Exactamente. ¡Qué lindo! Entre las personas que han estado ayudando en el año que recién terminó, en enero del 2017, están de chino y mandarín, Yupeng y Anjitu, de japonés, Mariana Osawa, de árabe, Imad Murtada, de hebreo, Raquel Spivak y Tseli Shaleb, Ethan Kang, que fue el facilitador de coreano, y Ariana Cabello, también que está ayudando, responsable del área de educación del MUDIC. Es interesantísimo esto, porque primero que pensamos Ecuador, Sudamérica, y de ahí Colegio Americano de Guayaquil. Entonces, o pensamos en niños hispanos o pensamos en niños gringos. Pero casi no pensamos que hay niños con una herencia asiática, con una herencia de Oriente Medio, con una herencia judía, de los cuales podemos aprender muchísimo. Así es. Justamente, trabajar con estos niños, primero que son chicos de educación superior básica, son chicos de octavo, noveno y décimo, cuyas voces muchas veces no se escuchan, ¿no? Porque vivimos en un mundo de adultos, todavía. Así que estos jóvenes tan pequeños, de 14, 15 años, están trabajando por hacerse ver y por convertirse también, de pronto de manera inconsciente, en comunicadores, investigadores, curadores, educadores, a tan temprana edad. Y de hecho tenemos acá, sentadito en mesa de análisis, una prueba viviente de que a tan temprana edad se puede hacer mucho culturalmente. Tú empezaste jovencito. Sí, a los 15 años, más o menos, muy curioso. Comencé viendo almanaques. El almanaque fue mi puerta al mundo, ¿no? Y luego vino el grado de responsabilidad y conciencia de pensar, somos tan diversos, pero no conocemos realmente esa diversidad. Yo puedo decir que vivo en Guayaquil y soy diverso porque tengo muchas culturas atrás mío o porque hay mucha gente de otros orígenes que me rodean, pero Guayaquil está llena de murallas que tienen que ser derribadas a través de la educación. Totalmente. Ahora, ¿cuándo se reúnen los estudiantes? Y otra preguntita sería, si es que ya se gradúan los estudiantes, ¿están invitados a seguir participando en estos talleres? Por supuesto, tenemos casos de dos jóvenes, Iván Ordóñez, una estudiante muy querida, fundadora del MUDIC, que aunque está estudiando Medicina en la Católica, regresa al MUDIC de vez en cuando, por las tardes, por lo general los días viernes. Como no es un proyecto que está dentro de las horas de clase, utilizamos los recesos y las horas de salida para juntarnos a conversar. O sea, entre clase y clase o en recreo tal vez se reúnen y a las horas de salida. Y cuando planifican algo, ¿más o menos con cuántos meses de anticipación lo planifican? Bueno, pensamos hacerlo siempre cada tres meses. O sea, se planifica un programa para tres meses. Porque es importante saber que al final de los tres meses hay que hacer una retroalimentación, un feedback de todo lo que se revisa a los tres meses y pensar qué va a pasar después. Es decir, trabajamos armando programas donde la gente, donde los estudiantes de la comunidad son capaces y tienen el derecho de compartir una nueva idea para el MUDIC. Jorge, cuando pensamos en interculturalidad, pensamos también en qué pasa con nuestro quichua. ¿Se ha hecho algo con el idioma quichua o con gente que sepa quichua? Sí. Hemos también trabajado de forma interna. No solamente pensar en los elementos extranjeros, sino en qué pasa con nuestra cultura local. No replantearse la identidad guayaquileña como una identidad migratoria. Primero y segundo, dentro de ese grupo están los quichuas. Guayaquil tiene una población enorme de quichuas, de quichuas parlantes. Así que rebuscando en el Facebook, encontramos a una ahora muy querida amiga, educadora Marta Yuki Lema, con la que nos vinculamos a través de su escuela llamada Santiago de Guayaquil. Es una escuela intercultural, fiscal, ¿no? Así que el reto era vincular la educación pública y privada a través de un taller de cultura quichu. Eso es importantísimo. Sabes que estuvo aquí con nosotros en mesa de análisis el lingüista Jorge Gómez Rendón. Y justamente rompiendo estas barreras de la falta de conocimiento, resulta que la mayor cantidad de quichua parlantes en el Ecuador está en la provincia del Guayaquil, básicamente en Guayaquil. Y sin embargo, no tomamos en cuenta eso mucho cuando pensamos en Guayaquil. Ahora, acá, aparte de aprender, digamos, la parte del lenguaje, también hay un aprender, si te pones a ver, entre un colegio fiscal y un colegio privado que está apoyado por una cultura tan diferente a la nuestra que es la cultura de Estados Unidos. Así es. Es decir, es pensar en qué elementos nos vinculan para actuar. Esta actividad que hicimos con la Escuela Kuchus fue bastante memorable porque no solamente vimos el asunto de la lengua, sino también la transmisión de la cultura en la familia, compartir, por ejemplo, un curso para elaborar bisutería, danza, música. Es decir, cómo la lengua está presente en todos estos elementos. La lengua es la cultura y, por tanto, hay que pensar que se transmite de muchas formas. Claro, esa música no es solamente música y sonidos en un pentagrama, es efectivamente transmitir a través de la historia un lenguaje. Así es. Ahora, estamos ya próximos a un nuevo año escolar y tendremos este año, 2017, un programa completo de culturas indígenas del Ecuador dentro del Colegio Americano. ¿Qué otras culturas quieren poner? Aparte, tú sabes muchísimo también por los estudios que has hecho de ciertas etnias de la provincia de Santa Helena. ¿Se piensa en cierta manera integrar algo? Sí, al pueblo cholo, por supuesto. De hecho, aunque ellos no tengan una lengua indígena actualmente, tienen un territorio ancestral, son una etnia y, por tanto, también están presentes en Guayaquil. Y hay cosas de cultura que no sabemos y que debemos aprender también de los nuestros que están bien cerca. Cuando estudiamos en Estados Unidos o estamos en un colegio bilingüe inglés-español, nos enteramos tal vez que es el Thanksgiving, que cómo se celebra este recordar de la llegada de las personas que llegan a Estados Unidos y comparten su idioma. Pero a veces no nos ponemos a pensar qué hay detrás de nuestra cultura chola. Así es, afro. De nuestra cultura afro. De nuestra cultura montubia. Que es lo que tenemos que aprender. Así es. No solamente en lenguaje, que a veces también es necesario porque de repente te habla alguien de otra provincia con palabras que nunca has oído. Y eso también es aprender de la cultura. Total. De hecho, ahora vamos a trabajar por segunda ocasión con la comunidad manadita del colegio. Para darte una cifra, tenemos 1.200 estudiantes y hay 380 estudiantes de origen manadita. Es impresionante. Es bastante alto. Enhoro. Es bastante alto. Es una prioridad. Y ahí viene la parte de aprender gastronomía, aprender de todo un poquito. Así es. La cuestión de estereotipos es bastante importante también. Por ejemplo, si le decimos a alguien que dibuje a una persona del Oriente Medio, normalmente te va a dibujar a alguien con un turbante. Y con un arma. Y con un arma. Ahora, regresando a lo del turbante, los que usan el turbante son los Sikh de la India, que son totalmente pacíficos. O sea que solamente en eso ya tienes un error total de estereotipo. La educación de la historia todavía sigue siendo muy occidental. Entonces, el chico tiene que aprender muchos elementos. Lo que pasa es que hay tanta información que es complejo que él pueda recetar y generar alguna experiencia significativa después del aprendizaje. Bueno, ya eso es otro tema mucho más extenso. Pero creo que el MUDIC es una iniciativa que nace justamente de la ausencia de esos elementos culturales que no están en la educación formal. De esos que solamente se aprenden en la casa del amiguito cuando te invita a almorzar. Pues en mi casa con mi abuela haciendo sopa de queso. Claro, que simplemente son cosas que están ahí, que las sabes, creciste con ellas y piensas que todo el mundo es igual hasta que te encuentras con tal diversidad. Rompes el molde. Para romper ese molde. Yo quiero invitar a los colegios públicos, privados, a espacios culturales de Guayaquil y de mi país, a que también se motiven por hacer actividades parecidas o incluso replicar el proyecto en otras provincias, en otros colegios de Ecuador. Y de hecho, hablando que Guayaquil es una esponja de culturas, estoy segura que cualquier colegio tiene ese valor de cada estudiante que pueda cooperar. ¿Pueden conseguir mayor información sobre el MUDIC y los eventos que se hacen alrededor de este Museo de la Diversidad Cultural? También en Facebook, a través de MUDIC, Colegio Americano de Guayaquil. Jorge Albuja Tutibén, muchísimas gracias por conversar con nosotros. El tiempo ya se nos va. Y le agradecemos tanto a Jorge como a ustedes por estar acá con nosotros en este programa de hoy. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura.